En el momento de aproximar a la isla quedó en calidad de desaparecido. Esperamos tener buenas noticias, no perdemos la fe. En ese momento el avión se pierde detrás de un cerrito que llega cerca de Arroyo. El escenario que enfrentamos es particularmente adverso. El 2 de septiembre de 2011 todo el país y en especial Televisión Nacional de Chile reciben una noticia devastadora. Un avión de la FACH, presuntamente un avión casa de la FACH, reportado como desaparecido. Es viernes por la tarde y el vuelo a Juan Fernández con 21 pasajeros, incluido Felipe Camiruaga, está desaparecido. Quiero que pare la competencia, por favor. Nos acaba de llegar una información muy difícil de entregar. Compromete a personajes del canal, a personas muy queridas, a un equipo del canal, entre ellos Felipe Camiruaga. Feli iba en un avión y ha desaparecido en el mar. Esas fueron sus palabras. Muy contento con todo lo que he logrado, cosas que nunca pensé que podía lograr. Así que estoy feliz. Yo nunca he ido al cementerio a ver a Felipe. Vemos que viene Mary Cubillo y yo pienso, ¿qué le puedo decir a esta niñita? Pensé en ese entonces que perdió a su padre. Eso es correcto, que le acabó en bueno. Entonces ese avión estaba destinado a caerse. Apenas comenzaba el mes de septiembre de 2011 y la noticia era tan dura como increíble. Un vuelo de la FACH desaparecía en las costas de Juan Fernández. A bordo, 21 pasajeros del Consejo de la Cultura y las Artes del desafío Levantemos Chile y de TVN. A las 17.48 horas de esta tarde el avión Casa 212 de la Fuerza Aérea de Chile que viajaba Juan Fernández perdió contacto con la isla. Me llama mi señora y me dice espantada, me acaba de llamar la Fernanda Hansen que hubo un accidente con el equipo de TVN y que se cayó en avión. Vamos a tomar contacto con Amaro, Amaro Gómez Pablos, está en el grupo 10 de la FACH. Así es, muy buenas noches Juan José Consuelo. La información dolorosa, la información también muy dispersa, fragmentaria. Pesqué el auto y me fui rajado al aeropuerto. El escenario que enfrentamos es particularmente adverso. Y me llamó mi padre por teléfono y mi padre lo que me dijo fue lo que le habían comunicado a él, que fue Feli iba en un avión y ha desaparecido en el mar. Esas fueron sus palabras. Vamos a intentar conversar con Mauricio Correa. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué novedades tienen ustedes básicamente de este accidente? Estamos esperando, tenemos fe. Sé que hay mucha gente preocupada a lo largo de todo el país. Era una angustia de no saber nada y yo decía, pero ¿cómo no se sabe nada? No, que el avión se estrelló y dije, pero ¿qué pasó? Y todo el tema, porque era una de informaciones por todos lados. Es un golpe muy fuerte. Es algo que obviamente no estamos preparados, pero tenemos fe en que el avión pudo amarizar. Tenemos fe en un avión que estaba muy equipado con balsa. Pudimos y nos subimos en el primer vuelo que fue otro de los, digamos, cosas raras o chascarros, por decirlo de alguna manera, que fue un avión Hércules. Que supuestamente, bueno, además de ir a lanzar paracaidistas para buscar los desaparecidos, suponía que iba a llegar a Juan Fernández, pero ese avión gigantesco nunca iba a aterrizar en Juan Fernández. Yo me acuerdo que volamos con Mauricio Bustamante. Lo que pudimos hacer es básicamente sobrevolar el área. Estuvimos aproximadamente durante una hora allí. Ocho comandos del grupo de búsqueda y salvamento del DRAFACH, del SAR, pudiesen lanzarse en paracaídas. Lo único que recuerdo es haber visto ese océano calmo con la luna llena, parecía un lago. En este minuto están volando sobre la isla y hacia la isla dos aeronaves. La Fuerza Aérea va a iniciar las operaciones de búsqueda a partir de las 4 de la mañana. De una manera, nunca pierdes la esperanza de que por ahí podrían estar. Creo que todos tenemos algunos amigos, gente querida, gente conocida, quienes eran los pasajeros de este avión. El entonces ministro de Defensa tenía a su cuñado Felipe Cubillos en el vuelo. Familiares y amigos comenzaron a llegar al grupo 10. Y ahí nosotros tomamos la decisión de irnos al grupo 10. Cuando llegamos al grupo 10 ya estaba la gran mayoría de las familias allá. Colgué el teléfono, me agarré a un amuleto que teníamos en común mi hermano y yo y ya me quedé despierta toda la noche. Desesperada búsqueda del vuelo de Camiro Vaga. Avión FACH cayó en Juan Fernández con 21 personas. El animador y Felipe Cubillos en la lista de desaparecidos. Y el frontis de TVN se comenzó a repletar de gente. Bueno, el apoyo y la solidaridad del público hacia TVN y a los familiares de las víctimas ha sido realmente sorprendente. Juan Carlos Alarcón ha estado ahí. Sí, vamos a permanecer porque en verdad es conmovedora la cantidad de gente que ha llegado hasta este sector. Quiero compartir contigo, Mónica Pérez, algo muy íntimo. Mira cómo está nuestro móvil de TVN de Chile. Hoy está con las puertas abiertas para aquel que quiera llegar, que quiera poner su cartel, su testimonio, dar las gracias. Cómo golpeó al país. Fue algo muy sentido ver esas imágenes de esa misma noche y cómo se empezaba a repletar el canal. Llegaba, llegaba más gente y eran cuadras de cuadras. Me acuerdo que habían puesto donde a los dos o tres días vendían tazones, chapitas, cositas, imanes con las imágenes de los chiquillos, de Felipe. Pero de la esperanza se pasó en un segundo a la realidad. Me toca brindar una información triste y desgarradora para todo un país que guardaba la esperanza. Estoy consciente de que nos ven familiares y amigos de las víctimas. A ellos, un solo consuelo. Los 21 pasajeros del casa murieron instantáneamente apenas impactaron el mar. Y ahí está el despacho de Amaro donde comunica eso de que los 21 habían muerto. Yo nunca he ido al cementerio a ver a Felipe. No voy. No me gusta recorrer. Si ahí no hay nada. Felipe adoraba su país y tenía una conexión muy profunda con el pueblo chileno. Entre las víctimas, Felipe Camiruaga, el rostro ancla de TVN, un animador que se había metido por más de 20 años en lo más profundo de los corazones de las familias chilenas. Voy a ir a mi querida Isla Juan Fernández. Ay, qué entretenido. Que te esperen ahí con unas langostitas ricas. Así que les mando muchos cariños. Vamos a ir a ver cómo va esa reconstrucción. Bueno, es que yo creo que él tenía un carisma especial, tenía una presencia especial, tenía mucho ángel, digo yo. Y eso es un don con el que nació. Yo creo que es una característica que no se aprende. Que se tiene o no se tiene. Esto está en la serie de meses, ¿sabes? Ya, vení, vení, vení. Beso, beso. Beso. Para un granos de la fe, y que vean por la feliz de mí. Él había cumplido uno de sus sueños de siempre, que era tener un campo muy lindo en Chile. Y lo había comprado hace muy poquito. Si bien nací en la ciudad y me crecí en la ciudad, pero siempre, siempre añoré el campo. Mis vacaciones fueron en el campo. Y había comprado esta parcela en Coihueco, ahí cerquita de las termas de Chillán. Un campo planito, lindo, soñado. Y alcanzó, ¿qué? A disfrutarlo una semana. Y tuvimos la fortuna de que nos invitó justo el fin de semana antes del accidente. Y esto para mí no tiene... No lo cambio por nada. Esto es un privilegio, ¿eh? Camina usted por el campo. Saca la fruta del árbol. Por eso me considero una persona 100% afortunada. Pero sí tienes razón, que estaba en un momento de su vida súper, súper feliz, súper pleno. Tranquilo, tranquilo. Este guatón es una morcilla, una prieta. Este es santo. ¿Cierto, guatón? La horca, la que está allá. ¡Horca, venga! ¡Horca, venga! Y le habían puesto tonca. ¡Horca, ven! Y obviamente no le voy a mantener el nombre de mi compañera, que le puede parecer mal. Así que dije algo que sonara parecido para que me entendiera y le puse horca. Yo tengo la suerte de que era mi hermano, de que le conocí más allá de las pantallas profundamente y sabía cómo era. Y es que parte de su magia es que era tal cual como se presentaba en cámara. Cumplí 40 años, ¿eh? Este animal cubro el nocturno ha cumplido 40 años. Y me siento bien, estoy mejor que nunca, señora. Irradiaba, irradiaba simpatía, irradiaba inteligencia, irradiaba humanidad. Nunca, por ejemplo, hablé del amor que siento por una mujer. Y hoy día lo voy a decir. Y lo voy a decir con responsabilidad, pero con mucha emoción también. Quiero hablar de una mujer que me ha robado el corazón. La extraño, echo de menos sus ojos, su sonrisa, su mirada. Éramos muy amigos, conectábamos muy bien. Y bueno, Feli siempre que podía se escapaba a donde yo viviera. Yo cuando estudié arte dramático en Londres, pues vino a verme. Afortunadamente, una o dos veces en el año, nos comemos a besos porque nos queremos mucho. Lo que tengo que ver yo en todo esto es mi hermano. ¿Puede pasar que seas tan famosa en algún minuto que no te acuerdes de mí? Puede ser, porque eres fácil de olvidar. Cuando tú viniste a los 14 años, yo estaba recién empezando la televisión. Con toda humildad y con un poco de pudor puedo decirte que ahora soy un poco más conocido que en aquella época. Yo creo que hablo en el nombre de toda mi familia. Cuando digo que a nosotros se nos llena el corazón realmente pensando en lo mucho que el pueblo chileno quería y sigue queriendo a mi hermano Felipe. No sé cómo nos vamos a resignar a no ver más a nuestros amigos, a nuestros compañeros en los pasillos. Pero en Buenos Días no solo lloraba la pérdida de su conductor, también a Silvia Slier, Rodrigo Cabezón, Carolina Gatica y a Roberto Bruce. La Silvia Slier era una periodista del programa que era, pero así, ella se llenaba espacio. La Carola Gatica era un ser, para mí era como un ser de luz. Era luminosa. Roberto Bruce era un periodista muy simpático. Mucha que me caía bien Roberto Bruce, era muy chistoso. Imagínese que yo soy Chris Miguel. Vemos, casi me caigo en la búsqueda, grité en Castro, pero... Se me pone la piel de gallina. A mí también, a mí también se me pone la piel de gallina de estar al lado tuyo. Usted lo vio con el reporte del Buenos Días a Todos, el matinal de Chile. En paralelo, el desafío de Levantemos Chile perdía seis de sus miembros, incluido su fundador Felipe Cubillos, quien quiso ayudar a todos tras el terremoto de 2010. Ya tengo el grupo de donantes que va a donar la escuela para Juan Fernando. Entonces, lo que necesito es que tú me mandes por mail a la brevedad de estas fotos, de dónde la instalaríamos. Esto es modular, así que no necesariamente el lugar definitivo. El navegante iba precisamente a terminar la reconstrucción a Juan Fernández. El cielo es el límite. Recuerdo en particular que vemos que viene Meri Cubillos y yo pienso, ¿qué le puedo decir a esta niñita? Pensé en ese entonces que perdió a su padre. Se nos va en la vía y nos vamos a resolver todos los problemas, pero que ayudemos a alguien. Siempre digo que Felipe me enseñó a soñar desde el pragmatismo, porque él partía con el sueño y después decía ya, ¿cómo lo concretamos? Trabajamos de la mano con ellos, no competimos con nadie, simplemente juntamos todo este esfuerzo y generamos la magia. Nosotros en Desafío Levantemos Chile no somos analistas de lo que pasó, somos gente que queremos seguir con la antorcha que nos entregaron todos nuestros amigos que cayeron, digamos, en ese terrible accidente. También murieron ocho miembros de la FACH, entre ellos, quien iba de copiloto ese día, la teniente Carolina Fernández. Fue mi orgullo porque fue la mejor en todo. Y la preocupación siempre fue la meteorología, porque desde la pista, en ese tiempo de la tragedia, no había información en tiempo real. Era solamente por vista de una persona que hacía el aseo en la isla, que lo tenían para mirar el catalejo y calcular la velocidad del viento. A una década, su madre ha luchado por limpiar su nombre, luego de que la justicia determinara que el vuelo capotó, producto de malas condiciones climáticas, de vuelo a baja altura y de falta de experiencia de los pilotos. Convertirnos en investigadores para poder llegar a saber algo, a saber la verdad. Y todavía no la sabemos. Este vuelo tuvo una planificación que no la hicieron ellos, ellos fueron nombrados dos días antes del vuelo. La Fuerza Aérea informa que no quedó ninguna de las copias del plan de vuelo en tierra, cosa que es muy rara, porque son tres copias. Y solo una se va en el avión. Pero misteriosamente desaparecieron las otras dos. Esta tragedia tuvo dos investigaciones que eran juez y parte. Porque una la hizo la Fuerza Aérea y otra la hizo Herbas, que es el fabricante de la nave. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó al fisco indemnizar a todos los familiares de las víctimas, menos a la familia de los pilotos. La Corte de Apelaciones de Valparaíso primero dijo que este vuelo, que esto era un caso fortuito. O sea, yo no sé quién con dos dedos de frente puede decir que una tragedia con este nivel de errores puede ser un caso fortuito. Nadie ha logrado acreditar que mi hija, que es la que iba haciendo las comunicaciones, no piloteando, tomara la decisión de volar por un lugar determinado o a baja altura. La FACH cerró el sumario sancionando a 13 oficiales administrativamente y ratificó las conclusiones del ministro en visita, Juan Cristóbal Mera, otorgándole la responsabilidad a los fallecidos tenientes Carolina Fernández y Juan Pablo Mallea. Los estanques subalares fueron probados en Antofagasta y fueron retirados para privilegiar pasajeros y carga. No tenía combustible para volver. Esto no es responsabilidad de los pilotos. Los pilotos no tenían por qué decidir una cosa u otra. Eso debió haber estado normado por la institución. O sea, se sabían, estaba destinado a caerse. Ahora solo lo que le diría, que estoy muy orgullosa de ella, de su valentía. Y del dolor al recuerdo, del frontis de TVN lleno de personas de todo Chile, de decenas de libros firmados de condolencias, de cientos de pancartas, de un cariño gigante. Es un dolor tan grande porque, ¿sabes? Nunca más lo vamos a ver. Son personas que merecen vivir porque son personas jóvenes, a lo mejor su familia lo necesita. Cuesta creer la verdad en las cosas. En octubre del año 1966 nació Felipe. Fue el segundo de tres hermanos. Yo creo que están confundidas. ¡Ah, no! Del multitudinario funeral de Felipe y Camiruaga, como pocas veces vio la capital. ¡El pueblo está contigo! ¡Felipe, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Felipe, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Felipe, amigo! ¡El pueblo está contigo! Para que traigan los objetivos para que traigan el cabezón y a todos los que faltan. Hermano lindo, ¿por qué no te quedas en el mar? Ni en el viento. Porque estás libre. ¡A Dios, Felipe! ¡Hasta siempre! ¡Buena, hijo! ¡Buena! ¡Al signo! ¡El pueblo está contigo! Él me acompañaba, él me alegraba la vida con su broma, su chiste, lo vamos a extrañar mucho Lo que provocó, creo que fue bonito lo que se hizo Haciendo honor al nombre, millones de pétalos y ofrendas volaron por el aire en señal de despedida Caballo y jinete, Barquillo y Felipe Hoy no se van juntos, por eso el equino de su vida le tributó un último adiós Cuando se fue, lo sentimos profundamente, sentimos profundamente el apoyo de un país completo Y la unión en ese dolor y en esa pérdida que estábamos sufriendo todos Y él tan amoroso, tan atento, tan humilde, pero estaba hasta el último acompañándolo Era un tipo que te hacía reír Que aquí, en este escenario, sabía que él era parte de las familias de Chile Yo me siento muy tranquila y muy orgullosa de que sea mi hermano Y de tener un montón de recuerdos preciosos con él Y me gustaría que así lo sintiera también toda la gente que todavía le echa de menos Han pasado 10 años y yo los recuerdo a cada uno No hay día que yo no me recuerde de ellos Felipe era una persona muy alegre, muy optimista y auténtico Y yo creo que le gustaría que todos le recordáramos así y que viviéramos también de esa forma Yo creo que él está conmigo A lo mejor tal vez se pegó los empujones para que yo volviera aquí A 10 años de la tragedia recordamos los rostros de los miembros del Consejo de la Cultura y las Artes Del desafío Levantemos Chile De la Fuerza Aérea Y de nuestros compañeros de Televisión Nacional de Chile Que viajaron a Juan Fernández a hacer el bien, a reconstruirla Y allí encontraron su muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!